¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Planeta Jurásico. En el vídeo de hoy os quiero enseñar un sitio web que me he encontrado de casualidad y que es la caña, así que he querido compartirlo con vosotros para que podáis usarlo también. En él podréis incluso saber qué dinosaurio podríais encontrar al lado de tu casa, como os mostraré con un ejemplo al final del vídeo. ¡Alucinante! La página web en cuestión es dinosaurpicture.org y en una de sus secciones nos da acceso al mapa de la Tierra desde un punto de vista paleobiológico. Se trata de un globo terráqueo interactivo donde podréis navegar a través de las distintas épocas de la Tierra y ver cuáles fueron los principales acontecimientos evolutivos y geológicos desde hace más de 750 millones de años. La verdad es que es impresionante. Bueno, vamos entonces a bucear un poco en la aplicación. Como veis, se nos presenta la Tierra desde un punto de vista tridimensional. Podemos rotarla, hacer zoom en algunas zonas en concreto, es muy intuitivo. Si os fijáis arriba en el centro, hay un recuadro blanco que te permite seleccionar la edad geológica de la Tierra en millones de años y aquí es donde empieza la magia. Por ejemplo, vámonos al inicio de la era de los dinosaurios, concretamente al Triásico. Para ello, desplegamos la lista, seleccionamos 220 millones de años y automáticamente se nos muestra cómo era la Tierra en aquella época. Como podéis observar, toda la masa de Tierra emergida está unida ya que hace 220 millones de años solo existía un supercontinente denominado Pangea. ¿Pero qué pasa si avanzamos un poco más en el tiempo? Vamos a comprobarlo. Volvemos al recuadro, seleccionamos 170 millones de años, lo que viene siendo el Período Jurásico, y ya podemos ver que las placas tectónicas han comenzado a resquebrajarse y los continentes empiezan a separarse. Si os fijáis, podemos ver el nacimiento del Océano Atlántico y su posterior crecimiento, el cual se hace mucho más evidente si avanzamos hasta los 150 millones de años. La verdad es que es increíble el nivel de detalle. Bueno, pues tal como hemos explorado la Tierra en el Triásico y Jurásico, podemos hacerlo con el resto de edades geológicas de la Tierra desde hace 750 millones de años hasta la actualidad. Otra opción que nos permite este mapa interactivo es seleccionar los principales hitos de la evolución, así como algunas edades o formaciones geológicas destacadas, como pueden ser la extinción de los dinosaurios, la aparición de los primeros homínidos o la formación del supercontinente Pangea. Para ello nos desplazamos al recuadro superior derecho y al clicar se nos despliega otra lista. Si seleccionamos por ejemplo primeros homínidos, nos lleva directamente al periodo neogeno, hace 20 millones de años. Como podéis observar, los continentes ya están distribuidos de una forma muy similar a la actual. Y ahora gente, como os comentaba al inicio del vídeo, en este mapa interactivo existe una opción que nos indica cuáles son los dinosaurios más cercanos a nuestra casa que podemos encontrar. Si os fijáis arriba a la izquierda hay un pequeño recuadro que ya por defecto nos está pidiendo que introduzcamos una ciudad. Por ejemplo, vamos a suponer que vives en Ciudad de México. Seleccionamos Ciudad de México y nos indica que tenemos cerca un huehuacanatulus, dinosaurio de nombre impronunciable, y también un plesiosaurio. Es decir, que si vives en Ciudad de México y tienes suerte, podrías encontrarte un fósil de estas dos criaturas. Veamos otro ejemplo. Esta vez al otro lado del océano, en Portugal. Seleccionamos Lisboa y nos sale un Erectopus, y un Sucosaurus. Bastante populares los dos últimos. Y esto que hemos hecho lo podemos repetir para infinitas ciudades de todo el mundo. Alucinante. Bueno gente, como veis la aplicación merece mucho la pena y os invito a visitarla. Dejadme vuestros comentarios sobre qué os ha parecido, así como qué dinosaurio tenéis al lado de casa. Os dejo el link de la página web en la descripción, si os ha gustado el vídeo dadme un like y si te gustan los dinosaurios en general, suscríbete a Planeta Jurásico y únete a la familia. Hasta el próximo vídeo.